¡Vamos a ver si nos concentramos en lo que estamos haciendo! ¡Vamos a ver si nos concentramos en lo que estamos haciendo! ¡Vamos a ver si nos concentramos en lo que estamos haciendo! ¡Vamos a ver si nos concentramos en lo que estamos haciendo! ¡Vamos a ver si nos concentramos en lo que estamos haciendo! ¡Vamos a ver si nos concentramos en lo que estamos haciendo!